Comentar el código es muy útil tanto para deshabilitar una parte del código como para documentar el mismo código. En Python existen dos tipos de comentarios, los comentarios de una sola línea que comienzan con el símbolo de la almohadilla, también llamado numeral o hashtag, este tipo de comentario principalmente sirve para añadir información adicional al código rápidamente, es decir, para explicarlo lo que hace una parte del código. Los comentarios multilínea, que comienzan y terminan con triple o doble comilla, sirven principalmente para documentar nuestro código profesionalmente, pues suelen utilizarse para documentar clases y funciones. Por supuesto que se puede utilizar los comentarios libremente para lo que se necesite, como comentar trozos de código para que no se ejecuten mientras programamos, hay que tener en cuenta que documentar el código para que no se ejecute en sucia el código y si trabajamos con más personas, antes de enviarle nuestro código, habrá que limpiar el código comentado. Gracias.